El señor alcalde está muy preocupado por aquellas personas especiales, como lo consideramos nosotros. El día de hoy es la quinta sesión que tenemos, porque estamos con los temas, cooperando todos en casa y dile no a la violencia. Estamos ahorita concursando a nivel nacional al Galatón Contigo, un programa muy importante en el cual estamos capacitando a todos los cuidadores de las personas con discapacidad. En esta oportunidad estamos ya en la quinta sesión. Es muy importante porque cada una de las sesiones es donde nosotros capacitamos la forma como tratar, como cuidar, como mantenerlos sanitos, contentos y felices a todos nuestros vecinos con discapacidad. San Juan Bautista, progresamos juntos.